Ayer le dije a mi compadre que yo quería un amor Pero que sea flaca, chaparra, porque gorda no Ayer le dije a mi compadre que yo quería un amor Pero que sea flaca, chaparra, porque gorda no Yo quería un amor, yo quería un amor Pero que sea flaca, compadre, porque gorda no Yo quería un amor, yo quería un amor Pero que sea flaca, compadre, porque gorda no Nomás un poquito, primo, nomás un poquito ¡Claro que es mi primo! Las bonitas quieren verse y se también de chamela Si no se las compren, los padres se van a enojar Las bonitas quieren verse y se también de chamela Si no se las compren, compadre, se van a enojar Yo quería un amor, yo quería un amor Pero que sea flaca, compadre, porque gorda no Yo quería un amor, yo quería un amor Pero que sea flaca, compadre, porque gorda no Y las flacas quieren vestirse y se también de chamela Con un medio metro la casa y hasta le va a sobrar Y las flacas quieren vestirse y se también de chamela Con un medio metro la casa y hasta le va a sobrar Yo quería un amor, yo quería un amor Pero que sea flaca, compadre, porque gorda no Yo quería un amor, yo quería un amor Pero que sea flaca, compadre, porque gorda no ¡Oh! 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 ¡Gracias!